¿La cantamos todas o no? ¡No me digas no! ¡Sí! ¡Ay! Que me derrito por caer No tanto cuesta abajo Al abismo de tu piel ¡Ay! Que me estoy muriendo poco a poco Miraré si no tenerte Me está volviendo loco ¡Oh! ¿Dónde estás? Que solo dame un poco más Por ti en la piel que me ven en la de pasión ¡Arriba! Oye tu amor de mi corazón ¡Perdime tú! No me digas no Porque ya no vuelto más Por ti me estoy muriendo ¡Oh! ¡Sí! Oye tu amor de mi corazón ¡Perdime a Luna por tu valor! Solo ven y dame más Que lo que llamas siempre ¡Sí! ¡Ay! Que me derrito por caer No tanto cuesta abajo Al abismo de tu piel ¡Ay! Demasiado fuego para andar Y no va a la batalla Y tu a punto de sedar Ven a contestar Te lloro un poco más Y tu bien que me被re Dejar ¡Sí! ¡Pe-a-á-á! ¡A mí no! ¡Llegas no! Porque ya lo mando más, con ti me estoy muriendo Tu número en mi corazón, bajaré la luz con tu valor Sua felicidad además de lo que llevas en el cielo Me he estado una miradora sin cada lugar parada Tú sabes bien que donde estés, a ti te espero No soy nada sin tus besos, no te sé si te tocó el pino Hace suave Hace suave Cada vez que siento que solo quiero ser el dueño de tu amor ¡Arriba! Blante mi corazón cada vez que siento que solo quiero ser el dueño de tu amor ¡Bum, bum, bum de mi corazón! ¡Ven y dime tú, no me digas no! Porque ya no falto más, porque me estoy muriendo ¡Arriba! Oye el bum, bum, bum de mi corazón, ajá el gran lor a tu marco ¡Ting! 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 ¡Ting, ting! ¡Oye! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Oye! Porque no aguanto, no aguanto lo mal que me estoy muriendo ¡Aaah! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Oye! ¡Bum, bum, 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 oye! Solo me ganaste el amor que llevaste en nada Voy en un montón de mi corazón, ven y dime tú, no me digas tú Y le dieron tres corpes y no chasá, chas, chas y lleno de nada Voy en un montón de mi corazón, bajaré la lluvia por tu balcón Solo te heredame más de lo que llevas dentro